Hola amigos de Youtube, yo soy Perina Lungy y hoy les voy a cantar ¿Qué más da eso Lula? Gracias por ver el video Busco una salida y no entiendo lo que pasa Y aunque sé que soy valiente tiembla mi voz Alguien que me diga quién es quién aquí en mi alma Porque si no estoy me descubran esta canción Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provocas en mi mente revolución Alguien que descifre este miedo y esta calma Porque es nueva para mí esta sensación Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás No importa lo que tienes para dar En tus ojos puedes estar Si me miras no precisas hablar Tal vez eres mi otra mitad